Aquí estoy frente al espejo Que conoce mi verdad El que sabe que si miento Solo es por simular Que te extraño inmensamente Aunque no lo diga frente a los demás Pero se hace inevitable Volver a pensar en ti Porque estás en todas partes Aunque ya no estés aquí A los ojos de la gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video